Hola amigos, con su informativo nos encontramos en la zona de San Ángel Poniente, donde el alcalde María López-Para. A la cuenta de tres hacemos el corte. Dicen, una, dos, tres. ¡Bravo! Ahí vemos el corte oficial por parte de los directivos de San Juan 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 de San Juan. Dicen, una, dos, tres. Aparte, el alumbrado LED, el sistema de golpeo para los arbolitos. Se nos hicieron lo que fueron las jardineras. ¿De este nuevo, de este, como las banquetas dicen? Las banquetas, sí, de dos metros. Porque en estas colonias es muy exagerado lo ancho que están las calles. Entonces, qué bueno, qué bueno. Aquí fueron ocho metros de calle y dos de banquetas. Sí, 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 sí. ¿Estás muy amplio como quieras? Sí, sí, sí. Afortunadamente, sí. Y, pues, más que nada, la niñez aquí de la colonia, por la que se fueron beneficiadas. ¿Qué lo están llevando? Sí, son de 10 por 20 todos. Sí, 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 sí. y el documento donde él y el propietario hacen el convenio donde se autoriza la notificación ya que tengamos eso se pasa cabildo hoy se entrega esta obra si efectivamente son cinco tramos ejecutados por recursos de sedato federal entonces estamos supervisando y bueno vinimos a inaugurar todos estos tramos con una inversión de cerca de 12 millones de pesos es muy importante y relevante porque incluyeron arbotantes con con lámparas con cuestión de árboles las banquetas sean se ampliaron para poder transitar mucho mejor los peatones y todas tienen este rampas para gente con discapacidad entonces en ese sentido bueno es una colonia que estaba muy olvidada no se le había puesto atención y bueno por las instrucciones del presidente de la república y la relación que vamos muy fuerte pues estamos nosotros atacando mucho precisamente esas disparidades de esas desigualdades que hay verdad en las colonias para tratar de traer mejores y sobre todo mejor bienestar en cuanto a la calidad de vida son cinco tramos de 12 millones de pesos alcalde usted en una gira comentó que es muy importante que se hagan círculos en las colonias de pavimentación que no se pavimente desordenadamente así es este lo que estamos haciendo es en el caso nosotros matamoros estamos agarrando el plano de las colonias y estamos viendo las densidades entonces hacemos una escala de densidad y en ese sentido vamos a ir ejecutando las obras tiene que ser así ya no no puedes irte sobre un pavimento donde hay una densidad de dos tres casas y resulta que la que tiene más densidad tiene 30 casas verdad eso no es no es congruente y por el otro lado también los accesos a las escuelas es bien importante necesitamos atacar y terminar ya con los rezagos en los próximos dos tres cuatro años este con las escuelas para que los niños lleguen bien las escuelas aparte de esta colonia que otra colonia ya tenían previsto para hacer las mismas obras bueno fueron polígonos de alta pobreza las que se programaron esas las determinó la secretaria de desarrollo urbano con sedato nacional son polígonos donde la medición del coneval te dice quienes tienen alta alta pobreza de marginación y en ese sentido se tomaron las decisiones verdad pues ahí vamos ahí vamos echándole ganas vamos a seguir inaugurando calles este pavimento este entrega de unos camiones también para la cuestión de las lámparas que nos mandamos para instalando las leds y en ese sentido vamos a seguir trabajando que colonia sigue presidente ahorita ahorita es esta nada más porque aquí hay 55 avenidas las que programamos verdad entonces ya ahí les vamos a ir comentando para las siguientes no se cumplió el presupuesto planeado para este año para inversión de ahí vamos todavía los que a este mes el pago de aguinaldos en fin una serie de cosas que ya ya lo pagamos de la aguinaldo una cantidad considerable entonces todo todo lo provisionamos lo tenemos bien planificado y en ese sentido pues vamos cubriendo el año que entra fuimos moderados y equilibrados en determinar el presupuesto para el año que entra precisamente porque cuidándonos lo de las variables que puede tener el COVID y en ese sentido bueno fuimos 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 mesurados ahí lógicamente traíamos la pretensión de una proyección de 100 millones de incremento para el 2021 pues no vamos a dejar lo que que se den de una manera natural y que no se nos venga otra caída nuevamente de los ingresos propios por la cuestión de que se nos venga un repunte en enero verdad ahorita van a ser las las reuniones navideñas y que esperemos que con alta responsabilidad podamos contener el contagio ahora en las zonas comerciales están muy saturadas hay demasiadas hay que hay que todos entre todos hay que hacer un esfuerzo de de no reunirnos o de cubrir mínimo las medidas sanitarias para no contagiarnos estamos bien en matamoros ahorita entonces para qué contagiarnos se nos se nos puede venir de nuevo otra vez una caída y una y una restricción de de cierre de negocios entonces ya no ya no aguantamos la cuestión de que se cierre la economía verdad que es lo que el fin de semana estuvieron abarrotados las tianguis alcalde de los diferentes tianguis de la ciudad como esta situación pues es que los tianguis es un fenómeno social hay pobreza hay en un momento dado la necesidad de la gente busca busca el sobrevivir verdad a falta de un empleo formal entonces se abre el 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 desempleo abierto verdad toda la gente entra en una en una cuestión de su empleo es dedicarte algo a lo que no a lo que no te dedicas en oficio profesión entonces yo creo que esos fenómenos mientras tengamos la cuestión de de el problema de la pobreza extrema en méxico este siempre los vamos a ver y se van a ir acentuando han detectado ustedes creación de nuevos tianguis en la ciudad sí sí los tenemos se han ido creando y cuando se vuelvo a repetir no tengo el número pero si tenemos la el crecimiento en la cuestión es de que hay que organizarlos hay que organizarlos a la mejor forma no no les podemos prohibir sus la necesidad que tienen de trabajo eso es permisible el tema es que lo hagan dentro de un orden presidente ya ha rendido se informa el secretario de seguridad pública no todavía no todavía no este y bueno lo exhorto a que lo haga porque es una obligación que tiene y en ese sentido tiene tiene que informar para nosotros hacer lo propio informar del pueblo de matamoros alcalde que sucedería si se rehúsa a darle la información hay que hablar con la instancia con los jefes superiores de él que es el secretario de seguridad pública hacerle un exhorto a bien que tiene que cumplir habría alguna sanción es por parte de ellos no por parte mía por parte del secretario de seguridad pública el estado la institución se pudiera no no ahí es por parte de ellos ellos tendrían que aplicar la ley de responsabilidad de servidores públicos en las obras de pavimentación